La purga anual termina en 3, 2, 1. La purga infinita es la quinta entrega hasta la fecha de la franquicia creada en 2013 por la productora Blumhouse, especialista en cine fantástico. Cuenta también con una serie de televisión de dos temporadas cuyas historias se sitúan en una Norteamérica distópica, no muy alejada a la actual, en la que una noche al año todo crimen es legal, llevando a las calles la anarquía y el terror. Cualquier delito, incluido el asesinato, vuelve a ser ilegal. Con el paso de las entregas, el placer morboso de contemplar la violencia se ha ido parapetando detrás de una crítica política, casi siempre tan burda y sensacionalista como los asesinatos que desfilan por la pantalla. Debido a la ola de violencia en Estados Unidos, el presidente mexicano León García Soler y la primera ministra canadiense Sophie Pouche abrirán sus fronteras durante las próximas seis horas. México y Canadá acogerán a todos los estadounidenses desarmados y les proporcionarán refugio hasta que el orden sea restablecido en Estados Unidos. En esta ocasión, la purga se extiende por todo el país tras el final del toque de queda, por culpa de un movimiento radical de sesgo supremacista. Los protagonistas serán un grupo de trabajadores mexicanos y sus capataces, americanos de bien, que lucharán con uñas y dientes por salir del país a través de los áridos paisajes texanos, convirtiéndose en una suerte de inmigrantes ilegales a la inversa. Aquí es donde vamos a resistir. ¡A mi señal! El trabajo de su pareja de actores protagonistas, Ana de la Reguera y Tenoch Huerta, la luz del día en varias secuencias y un aire sucio de neo-western, ayudan a aprobar este capítulo. Pero lo confusas de varias de sus secuencias de acción y su fórmula, que muestra una fatiga alarmante, animan muy poco a esperar nuevas purgas. ¡Québranse este marrano! ¡Respeto, hija de...! ¡Respeta esto!